Atención, hay alerta en colegios y escuelas del país. ¿Usted quiere saber por qué? Presta atención. Bueno, ayer nos reportaron dos casos confirmados por PCR de un estudiante y un maestro de una escuela de allá. Y surge la alerta en el ámbito educativo, en una escuela del municipio de Totora. Un profesor y un estudiante han sido detectados con COVID-19. Bueno, el alumno tiene 16 años y el otro, el maestro, pasa los 50 años más o menos. Ellos han sido identificados por presentar alguna sintomatología leve, como un resfrío más o menos. Estamos ampliando la investigación epidemiológica de contactos directos e indirectos. Ayer solamente se han tomado siete muestras. Y después de lo detectado, lo que queda ahora es establecer si existen otras familias y otros estudiantes y profesores que han sido contagiados también por el COVID-19. Al parecer no hay ningún contacto directo que represente riesgo. Pero como le digo, estamos ampliando esta investigación el día de hoy con una búsqueda activa. Frente a la situación establecida por el Servicio Departamental de Salud, desde el CEDUCA se ha instruido el cambio de modalidad de actividades en esta unidad educativa. Tiene que asumir la modalidad a distancia porque no se recomienda que sigan pasando las clases semipresenciales. Por lo menos durante un mes hasta que ya se tenga cero casos en esta unidad educativa. ¡Viva pantalla! ¡Viva la contributeada!